La Universidad Central del Este, en pro de lograr que sus egresados ejerzan en universidades extranjeras, los prepara para que cumplan con todos los estándares de calidad y las normativas que exigen las universidades y sistema de salud norteamericano. Así lo aseguró el doctor Leandro Germán Wilmot, coordinador de la acreditación CAMHP en la Universidad Central del Este. El CAMHP es una acreditadora internacional, especialmente surgió para universidades del Caribe. Sin embargo, se han sumado otras universidades que están asociadas y que desean que sus estudiantes puedan ejercer en Estados Unidos de Norteamérica. La Universidad Central del Este está haciendo un esfuerzo enorme. Primero, para lograr la primera fase. La primera fase, como diríamos así en un lenguaje llano, es un proceso de autorreflexión, es un proceso de desnudez. Estamos evaluando nuestros procesos internos. Esto no quiere decir que la universidad no ha estado evaluándose. Sí, la universidad ha estado evaluándose de manera constante. Ahora bien, para este proceso del CAMHP, el proceso de reflexión es un proceso más profundo que lleva un tiempo. De hecho, la universidad tiene ya unos meses trabajando fuertemente en esto, creando comisiones de trabajo para hacer un levantamiento de todas las informaciones necesarias. Resaltó el perfil que deben tener los estudiantes de medicina de la UCI para cumplir con las exigencias del sistema de salud de Estados Unidos. Es una evaluación, digamos, fuerte. No es fácil, porque estamos hablando de que la escuela de medicina debe formar a sus estudiantes con un perfil tal que puedan cumplir con los estándares de Estados Unidos. Naturalmente, las escuelas de medicina de todos los países del mundo, primero, forman egresados para ejercer en su territorio. Y segundo, para que puedan ejercer en todo el mundo. Como parte de la filosofía de la universidad y de la escuela de medicina, creemos y formamos individuos para lograr un perfil que se corresponda con el perfil nacional, pero también con un perfil para que puedan ejercer en cualquier lugar del mundo. El doctor Germán Wilmot destacó la presencia de estudiantes de la Universidad Central del Este en prestigiosas universidades extranjeras y centros de salud nacionales, logros que se marcan en la filosofía de esta academia y aportan a su acreditación internacional. Tenemos la buena noticia de que estudiantes de nuestra universidad se han colocado en las universidades de más alto nivel de los Estados Unidos. Por ejemplo, es el caso de una de nuestras egresadas que está en el hospital de John Hopkins, que es uno de los hospitales de más alto nivel de Estados Unidos. Pero solamente por mencionar uno, han entrado estudiantes en plazas muy importantes como Río Piedra de Puerto Rico, en Trinitas de Nueva York, en diferentes lugares del estado de la Florida. O sea que realmente es muy satisfactorio para la universidad y para la escuela de medicina de que sus estudiantes se están colocando en hospitales de alto nivel. Y no solamente en Estados Unidos, también a nivel nacional hay estudiantes que están desempeñándose con alto nivel. Y eso quiere decir que se está cumpliendo la misión y la visión de la escuela de medicina y también de la filosofía de nuestra alma mater, de la Universidad Central del Este.